Anunciar algunas cositas que están por venir a la ciudad, como el show de las pastillas del abuelo, por primera vez en Puerto Madryn, el viernes 13 de mayo en el gimnasio municipal de Puerto Madryn. Y también por segunda vez nos va a visitar la planadora del rock, divididos el 19 de junio en el nuevo Palacio Aurinegro. Ya están en venta las entradas a muy buen ritmo de esta ciudad. Y también destacar el trabajo de estos 10 años, hemos logrado que Puerto Madryn sea una de las principales plazas de la Patagonia para esta clase de eventos. Lo hemos demostrado con varios shows, y especialmente con el último que tuvimos en febrero, que fue Manuchau, un show internacional. Y esto marca un poquito la agenda de esta clase de eventos de las principales bandas, que a la hora de armar una gira en el sur, Puerto Madryn ya es una de las principales plazas. Por eso también el agradecimiento principalmente al Intendente Ricardo Sastre, a Mónica Rafael desde Cultura, por la predisposición que hay en cada evento que traemos a la ciudad. Estamos trabajando también para cerrar el primer semestre con algunas sorpresas más. Y por supuesto en la última etapa del año se van a venir cosas también muy importantes. Quiero destacar también que en cada show, en estos 10 años que tenemos como productora, notamos que el 45% de los asistentes a estos shows es gente de afuera, gente de Río Negro, gente del Valle, y que también nos enorgullece que nos acompañe gente de todos lados a la hora de traer un evento de estos a la ciudad. Gracias por ver el video.